Bueno, partido especial, ¿no?, por la connotación que tiene, por la importancia de los puntos y por qué es derbi, está claro. Lo has casi preguntado y contestado, casi, porque todas esas son las claves, ¿no? Evidentemente un derbi provincial, ¿no?, como Mirandés-Burgos, pues hace un burgos-mirandés, bueno, pues hace un tiempo que no se produce y sobre todo en segunda A, sobre todo en segunda A, ¿no? Creo que además para la gente, evidentemente, es muy especial, eso hace que para nosotros sea muy especial y, bueno, parecido a lo del día del Valladolid en cuanto a la emotividad, ¿no?, y hace que si tus jugadores dan rendimientos y te sientes satisfecho con lo que has hecho al final, pues que al día siguiente la gente se levante feliz y contenta y eso nos mueve a todavía dar un plus más, ¿no? Así que, evidentemente, especial, bonito y emotivo. Hola, Julián Álvaro Seix, de Revolución. Y hablando de la gente, hoy, bueno, a partir de hoy ya se puede entrar el 100% al estadio. Me supongo que un plus también a nivel de la afición, luego también va a venir a afición rival, pero bueno, va a poder entrar todos los accionados del Burgos. La buena noticia de todo eso es que la pandemia está mejorando, evidentemente, y aunque no está erradicada, que lo sabemos todos, y aunque hay que seguir teniendo mucha precaución y desde aquí solicito a la gente que venga, que usen sus mascarillas, que sean precavidos, para que esto pueda continuar, para que la vida pueda ser normal, para que todos disfrutemos de lo que nos guste. Más allá de que ganemos, perdamos, lo que queríamos era esto, lo que queríamos era volver a la normalidad. Nos ha costado mucho, entonces, es muy bonito recuperar esta normalidad, pero le pido a la gente que la respeten esta normalidad. No es una normalidad 100% todavía, tenemos que seguir con las mascarillas, tenemos que seguir con la precaución. Entonces, estoy muy feliz de poder ver el estadio, si no lleno, casi lleno, y yo creo que se va a llenar, y sobre todo de que recuperemos normalidad futbolística. Ilusionados, contentos y con muchas ganas de que llegue el domingo del partido y buscar también un poco de revancha y de reencuentro con nuestra idea, con nuestra forma y con nuestro fútbol. Julián, el mirandés es uno de los equipos más jóvenes de la categoría, que tiene un fútbol muy directo. ¿Ese estilo de juego le va bien al Burgos a la hora de poder enfrentarlo? ¿Es, por ejemplo, similar también a la manera de ofensiva a lo que se vio con las palmas? No sé si el estilo de juego del Burgos puede ir bien para hacer frente a ese nivel ofensivo del mirandés. Bueno, a ver, lo de ser más joven o más mayor no tiene ninguna importancia. Me voy a explicar. Cada uno elige la edad de la plantilla que quiere. Nadie nos obliga a tener jugadores mayores ni a tener jugadores jóvenes. Por tanto, eso es una elección de nuestro rival que ha elegido ese tipo de jugador que, evidentemente, tiene unas connotaciones especiales. Es un equipo alegre, decidido, veloz, dinámico. Eso te lo da esa juventud. Por tanto, el juego que tienen ellos está muy condicionado, evidentemente, por el tipo de jugador y también por la idea de juego de Lolo, que es su entrenador y que tiene muy claro cómo jugar, cómo juegan sus equipos y cómo sacarle rendimiento a los jugadores. Por tanto, nos vamos a encontrar un rival muy difícil, con una colchón de puntos que le hace estar tranquilo y estar seguro y eso le hace un rival muy peligroso. A partir de ahí, nosotros vamos a estar preparados para competir bien. Tenemos muy claras también las connotaciones del partido y creo que vamos a competir lo suficientemente bien para poder tener opciones de partido, que, evidentemente, en nuestra casa, con nuestra gente, es lo que queremos. Buenos días, Julián. Buenos días. Román Romero, de Forofos Burgos. ¿Cómo ha ido la semana en cuanto a la plantilla? Si vas a poder contar con todos, quería preguntarte especialmente por Fran García. Pues las semanas con derrota son semanas duras, son semanas feas, son semanas más largas. Pero poco a poco uno tiene que irse levantando en la vida. En la vida te puedes caer y eso es humano. Caes, tropiezas, caes, pero lo que tienes que hacer inmediatamente después es levantarte, sacudirte el polvo y seguir hacia adelante. Pues eso es lo que hemos hecho, sacudirnos el polvo y seguir hacia adelante sabiendo que esto es largo, que vamos a tener dificultades en el camino, que sabíamos que iba a ser así, pero con mucha ilusión otra vez de llegar al domingo. En cuanto a las bajas, pues efectivamente Fran en principio está mucho mejor, pero los entrenamientos que va haciendo son entrenamientos aparte del grupo. También tenemos a Juanma con molestias y vamos a tener que cuidarle porque vaya bien arrastrando desde hace tiempo molestias. Y no queremos que pare, pero si seguimos forzándole en exceso, pues a lo mejor tendría que incluso parar. De momento está haciendo entrenamientos, pero no con toda la carga y esperemos que al final podamos contar con todo, menos con Fran. Bueno, Lilo, también de lo que acaba de comentar, de la posible reducción de carga de Juanma y a tenor sobre todo del partido de Ibiza. Yo no sé si se plantean cambios, me imagino que no radicales, pero bueno, cambios en la propuesta del equipo. Vamos a ver, mira, sobre todo ahora vais a ver y empieza ya mismo una serie de partidos muy continuados. Entonces, las rotaciones, entre comillas, van a ser habituales. O sea, va a ser difícil que encontréis un once tipo a partir de ya mismo, porque van a venir partidos de miércoles, domingo, miércoles. Y eso hace que, evidentemente, la profundidad de plantilla y del banquillo en general sea muy importante a la hora de confeccionar alineaciones. Para este domingo todavía no estamos en esa situación. Bueno, estamos valorando algunas posibilidades, pero es verdad que no nos vamos a volver locos en cuanto a excesivos cambios ni castigos ni nada de eso. Yo creo que el fútbol no funciona así. El fútbol es normalidad, el fútbol es felicidad, el fútbol es naturalidad, tanto en la derrota como en la victoria. Si no tienes naturalidad, no vas a ser creíble. Entonces, tienes que ser creíble con tu mensaje, tienes que ser creíble con lo que haces en el día a día. Y esa credibilidad no puede estar solamente pendiente o depender de que tú ganes o pierdas. No, tienes que creer en lo que haces, en el día a día y en cómo lo haces. Y a partir de ahí, evidentemente los resultados lo que hacen es reforzar la idea. Lo que queremos es que los resultados vayan llegando y lleguen cuanto antes mejor. Pero no nos vamos a precipitar ni a caer en nerviosismos ni a caer en precipitaciones que nos lleven a confusión. Buenos días, Julián, de Diario de Burgos. Lo que vamos a poder ver el domingo quizás son dos propuestas diferentes, ¿no? Cada uno con sus armas, pero dos propuestas, dos equipos con dos filosofías diferentes, ¿no? No tanto, no tanto, no tanto, no tanto. Ellos son un equipo que maneja muy bien transiciones, que maneja muy bien los duelos individuales por esa juventud que hemos hablado, que maneja muy bien su bloque defensivo y el orden, que maneja muy bien el balón parado. O sea, hay ciertas similitudes entre los dos equipos. Evidentemente no somos iguales, somos diferentes. Pero es cierto que ellos son un equipo, pues, con más, a día de hoy, con más experiencia en la categoría. Aunque, como cambia o ha cambiado la plantilla, pues esto tampoco es un detonante, ¿no? Pero sí a nivel de club están más asentados, podríamos decirlo de alguna manera, que es lo que buscamos nosotros también en los próximos años, estar asentados en la categoría. Pero para eso, pues, hace falta hacer las cosas bien ahora, ¿no? Entonces, yo creo que ellos tienen una idea de juego muy clara. Ya digo que Lolo en sus equipos siempre ha sido claro en eso y lo maneja muy bien. Y luego lo que más importante o lo que más destaca es esa agilidad que tienen tanto Camello como jugadores por fuera, como Hassam, Meseguer, Oriol. Tienen jugadores de un nivel importante que yo creo que van a ser importantes en la categoría. De los partidos esos que se jugaron hace años en segunda división B, que era por parte del Mirandés Odey, y en el caso del Burgos, Hunda Barrena, no sé si el capitán les ha contado a los jugadores de la plantilla ese día especial que puede suponer un partido frente al Mirandés. Sí, claro, claro. Es una sensación general, ¿no? El saber que es un partido especial por la cercanía con nuestro rival y por lo que significa para la gente de Burgos el poder ganar a tu rival más cercano, ¿no? Eso es muy bonito, muy importante. Entonces, no solamente Neco, que también, sino el resto de jugadores. Y en general el ambiente es de partido importante, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy mentalizados para ello y creo que por ahí el equipo no va a fallar, en absoluto. Luego, los resultados en el fútbol dependen muchas veces, estamos viéndolo cada día, dependen de un hilo, ¿no? Están pendientes. Si el Sheriff es capaz de ganarle al Real Madrid, pues imaginaros el fútbol, la igualdad que hay a día de hoy, ¿no? Es algo increíble, impresionante y que hace que este juego sea muy difícil, imprevisible y muy bonito. Por tanto, lo que sí estamos es convencidos de que vamos a pelear bien el partido, vamos a tener otra vez a nuestra gente a nuestro lado y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, en nuestros pies y en nuestras cabezas para que esa gente se vaya satisfecha el domingo a casa y porque disfruten de corazón. Hola, Julián. Javier Peñacoa, de Burros Deporte. Quería preguntarte acerca del rendimiento de los cuatro delanteros del equipo. Sí que es verdad que Juanma ha marcado ya tres goles, pero seguimos sin ver a Claudio, a Alegría y a Guillermo, que todavía nos han estrenado en la categoría. ¿Cómo lo ves? ¿Te preocupa? Me gustaría que llevaran diez goles cada uno, eso sí es cierto. Bueno, ¿sabes qué pasa? El fútbol las rachas son como son, ¿no? El año pasado también pasó una cosa similar. Juanma enganchó con una tanda de goles importante que nos sostuvo. En la segunda vuelta Claudio también enganchó una tanda de goles. Guillermo nos ha dado refresco y estoy convencido que le van a terminar entrando también el gol porque lo veo en el día a día, los veo en el día a día trabajar y entiendo que puede ser así, ¿no? ¿Preocupado? Joder, no. La palabra preocupado, no. Sí que me gustaría, sobre todo por ellos, que empezaran a marcar y que se sintieran cómodos porque en el momento que descorchas la botella, que ya lo hemos hablado alguna vez, el champán sale por todos los lados, ¿no? Entonces, sí que está bien que ellos tengan la tranquilidad y la confianza y la seguridad de que el resto del equipo les está apoyando, que tenemos confianza en que tienen que terminar llegando los goles, pero que tampoco es una cuestión absolutamente de ellos. Nos estamos sosteniendo, pues es cierto. Juanma desde la media punta, también necesitamos que nuestros medios centros nos ayuden, necesitamos que desde el balón parado también hagamos goles, nuestros extremos, nuestra gente de fuera también. O sea, que es una cuestión de todos. Igual que defender es de todos, atacar es de todo. Pero si me dices que si no tengo confianza o si me preocupa, no. ¿Y que voy a apoyarles a muerte? Seguro. Son mis futbolistas, Alex, Claudio, Guillermo, y voy a ir con ellos a muerte. Así que pueden tener la tranquilidad de que lo que quiero es que se esfuercen y que busquen el gol. Y como lo han tenido siempre y siempre han hecho goles, les tiene que terminar llegando. Evidentemente, Julián, este partido vale tres puntos, como todos, pero yo no sé si ganarlo viniendo como se viene de una derrota, siendo contra el mirandés, el vecino, con la animación que va a haber, yo no sé si también moralmente, clasificatoriamente, evidentemente son tres puntos, una victoria, pero no sé si moralmente puede significar un poquito más. Sí, sí, sin duda. Sin duda hay… A ver, las victorias siempre son victorias, pero es verdad que ahora mismo el equipo necesita reforzar todo lo que está haciendo y todo el esfuerzo que está teniendo necesita el refuerzo de una victoria. Yo estoy convencido, los veo día a día, que estas victorias van a ir llegando desde la calma, desde la tranquilidad y desde la seguridad de que estamos en la idea y en la línea correcta, sabiendo, como he dicho al principio, que vamos a tener tropiezos, que va a ser un camino duro, todos lo sabemos desde el día uno, pero es cierto que el hecho de poder ganar el domingo nos daría una tranquilidad y una seguridad que al equipo también le vendría muy bien. Aparte de esos tres puntos, pues ese refuerzo de estar tranquilo y seguro de que haciendo las cosas bien puedes ganar. Has dicho ahora reciente que vas a muerte con esos delanteros que mencionabas. A muerte ibas la temporada pasada con dos jugadores como Hunda Barrena y Tabaco, que de momento este año no les estamos viendo, han perdido ese protagonismo. No sé si ahora esas jornadas de domingo, miércoles y tal pueden hacer que les volvamos a ver. Mira, a muerte voy con todos y cada uno de mis futbolistas. Eso para empezar. O sea, con todos mis futbolistas. No es ir a muerte que te pongo todos los días. Eso es un error. Yo voy a muerte con todos mis futbolistas sabiendo que todos no pueden jugar. Estamos en una plantilla de 23 futbolistas, hay 12 que no juegan. El hecho de jugar o no jugar no implica que tú apoyes a esos futbolistas y tengas realmente que creas en ellos. Evidentemente, hay futbolistas que han perdido un poco de protagonismo a nivel de alineación con respecto a la temporada pasada, pero tienen absolutamente todo el apoyo mío. ¿Para qué? Para seguir trabajando, para saber, intentándolo, para que se les respete en el día a día. Y luego el entrenador hace alineaciones, evidentemente. ¿Qué sucede? Que, como has dicho, ahora viene una serie de partidos en los que es evidente también que va a haber rotaciones. Pero va a haber rotaciones por una cuestión física y mental. Es que vamos a tener incluso partidos cada 72, 48, 72 horas. Entonces, vamos a necesitarlo. ¿Quién va a jugar? Pues no lo sé. En el día a día los veo yo y en el día a día es el que valoro si realmente un jugador está en disposición o uno crees que te puede dar más que otros. Entiendo que desde fuera la perspectiva puede ser diferente, pero nosotros estamos en el día a día y hay veces que tomas decisiones porque tienes más datos. Entonces, lo que sí es que estoy muy contento con la plantilla. Están trabajando muy bien, se han levantado del golpe, están preparados para la siguiente batalla y su entrenador va a seguir apoyándolos. Hasta el último día que esté aquí voy a seguir apoyando a mis jugadores porque no conozco esta profesión de otra manera y porque yo como jugador también me gustaba que mi entrenador me respetara y me apoyara. Y el respeto solamente era que me mirara la cara y que me dijera las cosas de frente. Y eso intento hacer con todos mis jugadores.